En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Modelos de fe en la historia sagrada La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por la fe ofreció a Abel, a Dios, un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoch fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte y nadie pudo hallarlo porque lo arrebató Dios. Pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé advertido de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas. Lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de fe al que le hacía la promesa. Por lo cual, también de uno solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe, murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan, claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues, si pensaban en la que habían abandonado, podrían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Por la fe, bendijo Isaac, el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante tres meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó que lo llamaran hijo de la hija del faraón y prefirióse maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de un efímero goce del pecado. Consideró que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe, atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios, al intentarlo, se ahogaron. Por la fe, se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante siete días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. Y, ¿a qué continuar? Me faltaría el tiempo si hubiese de hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Gracias a ellos, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Se vieron faltos de todo, fueron oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo anduvieron errantes por el desierto y montañas, por grutas y cavernas. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos, sino nosotros a la perfección. El ejemplo de Cristo Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, Y corramos con constancia la carrera que se nos pone, con los ojos fijos en Jesús, que inicia y lleva a la perfección la fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en quien soportó tal contradicción, de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Habéis resistido, pero todavía no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Pedagogía paternal de Dios ¿Habéis echado en olvido la exhortación que se os dirige como a hijos? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y azota a todos los hijos que reconoce. Es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como a hijos. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Y al revés, si se os ahorra la corrección que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? Es que ellos nos corregían según sus luces y por poco tiempo. Mas Él lo hace para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes. Enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos para que el ojo no se desconyunte, sino más bien se cure. Castigo de la infidelidad Procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe. No sea que por ella llegue a infeccionarse la comunidad. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Las dos alianzas No os habéis acercado a una realidad palpable. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toque de trompetas y un sonido de palabras tal que los que lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, espantado estoy y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Guardaos de rechazar al que os habla, pues, si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos nosotros si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, mas ahora hace esta promesa. Una vez más haré yo estremecer no sólo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán, a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso, nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y, mediante ella, ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Últimos consejos. Que el amor fraterno perdure. No olvidéis la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Tened todos un gran respeto al matrimonio, y conservad sin mancha el lecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios y adulteros. Que vuestra conducta no se deje arrastrar por el afán del dinero. Contentaos con el que tenéis, pues Él ha dicho, no te dejaré, ni te abandonaré. Así que podamos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré, ¿qué puede hacerme un hombre? Sobre la fidelidad. Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Considerad el buen desenlace de su vida, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Resumen Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos, que nada aprovecharon a los que siguieron este camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tierra. Los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos hacia él, fuera del campamento, cargando con su ignominia, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de él, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No descuidéis la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obediencia a los guías espirituales. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues vuelan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuentas de ellas. Así harán todo con alegría y sin lamentarse. De lo contrario, no sacaréis provecho alguno. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Os pido, con la mayor insistencia, que lo hagáis para que muy pronto se me permita volver donde vosotros. bendición final y doxología. Que el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una alianza eterna, y a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y haga en nosotros lo que le parezca bien, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a los destinatarios. Os ruego, hermanos, que aceptéis de buena gana esta breve exhortación que os he escrito. Sabed que nuestro hermano Timoteo se me ha marchado. Si viene pronto, iré con él a veros. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Os saludan los de Italia. La gracia esté con vosotros. Saludad a todos vuestros guías. Saludad a todos vuestros guías.